Jajajaja Oto par**ans En los dos las podemos dar, en los dos le podemos dar Va, ya va a levantarle tres C4 No tengo C4 pero tengo un c- Un no tendrá que matarlo Venga坑aká, acá está acá El ma niño se p***** Vbov Seo No se puede dar que no, se buggeó ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió? El car, el objetivo Ay, son unos pendejos Ay, son unos pendejos